¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noticia como la quiere ver y escuchar. No lo olvide, a partir de este lunes 12 de marzo, Noticiero Telemundo Atlántica. Recuerde que mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlántica a la mano. Hasta aquí con las noticias, siga con nosotros, somos Telemundo Atlántica. Les saluda. Informativo Atlántica en Telemundo Atlántica.